El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas nuevamente no cuenta con el recurso para el pago de aguinaldos a jubilados y pensionados, afirmó el director Ignacio Sánchez, quien argumentó que mes con mes se ha batallado para reunir los más de 100 millones de pesos que se requieren para el pago de los 5.522 trabajadores. Reiteró que no se cuenta con un presupuesto para cubrir esa prestación y que el ISTESAC solo subsiste con cuotas y aportaciones de los derechohabientes. Creo que es momento de recordar y volver a mencionar el ISTESAC, es un fondo de beneficio definido y de solidaridad intergeneracional, subsiste de las cuotas y de las aportaciones del personal en activo, nosotros no tenemos presupuesto asignado y conforme se va recaudando se van haciendo los pagos, hasta el momento cada mes hemos logrado cubrir los 100 millones de pesos que representan las pensiones de 5.500 personas, pero no ajustamos para nada más. Se nos reclama el tema del aguinaldo para pensionados y jubilados, evidentemente no tenemos recursos para cubrirlo. Entonces, en la medida en que se le entre a la discusión informada de cómo está la ley, podremos encontrar las soluciones a todos los problemas del instituto. Otros estados lo han podido hacer, ¿por qué Zacatecas no? ¿Por qué no nos hemos dado esa posibilidad de discutir todas las variables paramétricas que implican la reforma de la ley? Refirió que mientras no se cotiza esta prestación, el instituto estará incapacitado para el pago. Nadie en la historia del instituto ha aportado para el aguinaldo, nadie. Nadie puede decir, como trabajador en activo, cotice para el aguinaldo, nadie. Esa es una de las variables paramétricas en la propuesta de la reforma a la ley. Pero no la queremos discutir, bueno, pues no habrá manera de resolverlo. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué se vislumbra como en los 24 meses anteriores en los que he tenido la responsabilidad en la dirección del instituto? Nuestra meta es pagar los 100 millones de pesos el día 15, que es la nómina de pensiones de diciembre. Este mes batallamos mucho, la última parte la pagamos el día 17, la ley no contempla que deba de ser el día 15, pero son los usos y costumbres. Entonces, nuestro objetivo es cubrir la nómina ordinaria, pero no habrá manera, no hay recursos, no hay suficiencia. Esté quien esté, mientras no se cotice la prestación, no habrá manera de cubrirla. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.